Hola, buen día. Hoy hablaremos sobre cómo configurar servicios iSCSI en sistemas operativos como Windows y Mac. iSCSI es una extensión de SCSI, que es un protocolo para comunicación de dispositivos. Suele usarse en dispositivos conectados físicamente a un host o servidor, como discos duros o lectoras a través de la red, de tal forma que en lugar de tener un disco SCSI conectado físicamente a nuestro equipo, lo conectamos por medio de la red. Para activar y configurar este servicio se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, ingresar a la interfaz del QNAP, opción almacenamiento e instantáneas y en el apartado Storage and Snapshots creamos un nuevo sistema de almacenamiento para poder agregar discos físicos de forma dinámica. Expandimos la lista crear, seleccionamos crear nuevo sistema de almacenamiento. Se abrirá un asistente, el cual nos indica que creará un nuevo almacenamiento estático, así como iSCSI Loan, que permita la comunicación con el dispositivo. En el siguiente apartado, seleccionaremos el disco que ocuparemos para almacenamiento. A continuación, está la opción para enviar una alerta cuando el disco llegue al 80% de almacenamiento. Se puede dejar activada o no, dependiendo de lo que se requiera. Por último, nos muestra un resumen de lo que va a crear conforme a lo que configuramos anteriormente. Seleccionamos crear. Al terminar de crear nuestro nuevo sistema de almacenamiento, nos mostrará una nueva ventana que nos permita crear un nuevo volumen, pero como crearemos un servicio iSCSI, seleccionaremos Close. Como segundo paso, nos dirigimos al apartado iSCSI y canal de fibra. Automáticamente, se mostrará un recuadro para iniciar el asistente de configuración. Se mostrará una breve introducción de los servicios iSCSI. Damos clic en siguiente. En configurar, colocaremos un nombre y un alias. El nombre que demos a nuestro perfil no puede contener espacios. Debe ser escrito de forma continua. Damos clic en siguiente. En el apartado chat, se permite configurar el uso de autentificación de usuario, dependiendo del requerimiento, puede o no activarse. Por último, se muestra un pequeño resumen de las acciones que realizará el asistente conforme a las configuraciones que asignamos anteriormente. Aplicamos para que se cree el nuevo perfil. Automáticamente se iniciará el asistente de creación de bloques basado en Luna. En el primer cuadro de configuración, se selecciona el almacenamiento sobre el cual vamos a trabajar y damos clic en siguiente. En configuración, podemos asignar el nombre que tendrá el disco duro virtual y capacidad. Clic en siguiente para ver un resumen de las especificaciones que acabamos de asignar. Finalizamos para que comience a crear un nuevo bloque. Debemos esperar a que el estatus indique que está al 100% y se encuentra habilitado. En el buscador de Windows, escribimos la palabra iSCSI para localizar el iniciador de servicios. En la ventana de propiedades, seleccionamos la pestaña Discovery, seleccionamos Discovery Portal e ingresamos la IP donde se encuentra alojado el disco de almacenamiento. El puerto lo dejaremos por default. En la sección Targets debe mostrarse el nombre del perfil que creamos anteriormente. Ahora, solo debemos activarlo dando clic en Conectar y en OK. Este proceso puede tardar varios minutos. Al terminar, el estatus indicará que está activo. Nos dirigimos al explorador de archivos. En disco local C, damos clic derecho, Administrar y ahora en la opción Administrador de discos. Automáticamente se abrirá una ventana para poder inicializar el nuevo disco que agregamos anteriormente. Dejamos MBR por default. Nos ubicamos en el espacio del disco creado. Damos clic derecho y seleccionamos Nuevo volumen simple. Asignamos el tamaño del nuevo volumen, la etiqueta que llevará nuestro disco, su formato y nombre. Por último, se muestra un resumen de las configuraciones que acabamos de asignar. Finalizamos para que se cree el nuevo volumen. A continuación, realizaremos el proceso para el sistema operativo de Mac. Una vez realizadas las configuraciones del QNAP hasta el segundo paso, es necesario descargar una aplicación externa, ya que Mac no cuenta con un servicio nativo de iSCOSI. Para este video se hizo uso de Global Sun. Abrimos la aplicación. Damos clic en la imagen del candado para agregar la dirección de alojamiento. Es necesario presentar credenciales de autenticación. Ahora expandimos el símbolo de más. Seleccionamos Portal Group. Ingresamos la IP donde se encuentra nuestro disco virtual y dejamos el puerto por default. Si los datos que ingresamos son correctos, se mostrará en la lista la IP. Seleccionamos la dirección IP donde está alojado nuestro almacenamiento. Abrimos las opciones iSCOSI para activar las configuraciones de conectividad y permitir la conexión al disco. Aplicamos y seleccionamos conectar. Automáticamente en el escritorio se creará el acceso directo al volumen creado. Ahora abrimos la utilidad de discos para darle un formato para poder utilizarlo como medio de almacenamiento Mac. Seleccionamos borrar y el disco se formateará completamente. De esta forma hemos creado con éxito un nuevo volumen de almacenamiento, tanto para Windows y Mac. No olvides seguir nuestros próximos videos para conocer nuevas configuraciones y herramientas de nuestras marcas.